The Dance Mabel Corps es el más nuevo episodio de Gravity Falls. La temática consiste en que Babel busca a Pedro Unicornio para hacer la cabaña del misterio a prueba de Bill. Mientras, Deeper y Ford buscan otra alternativa para salvar sus mentes de Bill. Durante el capítulo, Mabel se preocupa por pensar que no es tan pura de corazón. Al final, la alternativa de Ford y Deeper falla, pero por suerte Mabel consiguió el pelo de Unicornio, y así hacer la cabaña y a quienes la habitan inmunes al control mental de Bill. Al fin se descubre la relación que había entre Ford y Bill, y se sabe que Bill lo intentó engañar para lograr su plan. En el bosque, se puede apreciar lo que parece la tumba de Shmebulok. Celesta Beta Bella Belle tiene un gran parecido a la Princesa Celestia de My Little Pony. Además de que tiene una cutie mark igualada de Rarity, se descubre que Bill busca la fractura dimensional para venir a nuestro mundo. Al final del episodio, podemos apreciar a Bill, quien ahora va a buscar a alguien más para controlar. Y se puede apreciar entre la gente, a Zeus, Wendy, Pacifica, Tyler y Robby. La imagen al final del episodio es la cara de Ford. Este episodio me pareció muy entretenido, por dos razones. La primera es que ya se analiza y vemos la relación entre Ford y este Bill. Además de que sabemos ahora de qué es lo que busca Bill, y que intentó engañar a este Ford. Otra cosa que me gusta, fue la introducción del unicornio. Siendo una obvia referencia a My Little Pony. Ver mis dos series favoritas juntas entre sí, me encantó. Y quiero decir que este fue el episodio que más me gustó hacer análisis y curiosidades de él. Ahora bien, sabemos que los tres últimos capítulos de la serie no han sido tan relevantes. Pero eso es una buena señal, de que ahora lo que se aproxima es algo muy grande. Y de estos tres, ha habido pistas acerca de lo que puede ocurrir en un futuro episodio. No. 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 , el mayor es para abajo, el mejor es Help. Yo estoy muy bien en las racionalización. Sí, tú sí. Sí. No. Por un breveінhuso. ¿Qué se returned поч forward gore sobre Bill? ... ¿D了? Miarez es potente de empreingles a tu uno de ustedes. Pero es una cosa anterior-lega. Desde ahora hasta el momento del tiempo. de estar atrás me teniendo tu mente, Stanford. Please, call me a friend. Borden, Bill? You shouldn't have done that. Why were you shaking hands with Bill? You said Bill could possess anyone so he could get this. Careful. Hand me the rift. Now, boy. Why were you really scanning my thoughts? Are you Bill right now? Now just, just calm down. Piedry? Is that what you were going to call me? I was gonna say, please, kid. Great Uncle Ford told me to protect the rift. Get one step closer and I'll shoot. I'll erase you right out of Ford's head. It's me, Dipper. It's your uncle. Trust no one. Trust no one. Just hand it to me. Oh! He told me! Now, now, just calm down. Calm down. Look into my eyes. Look at my pupils. It's me, Dipper. It's me.